Hey, saludos, prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas con el Honor View 20. He tenido que quitar la lámina, he quitado la lámina protectora que llevaba y efectivamente si lo pongo en horizontal con gafas polarizadas no veo absolutamente nada. Tenemos la opción de hacer zoom, tenemos la opción de hacer pausa, parar el vídeo y tomar fotografía. Podemos también activar el flash pero podemos hacerlo sin tener que parar la grabación. Comentaros que en el apartado comunidad hay abierto un post para que me hinchéis a preguntas sobre este terminal. Cualquier cosa que queráis saber pues me lo preguntáis y os lo responderé en un vídeo cuando finalice de analizar el terminal igual que hice con el Xiaomi Mi Max 3. Vamos a pausar ahora. Retomamos la grabación, vamos a cambiar un poco más, vamos a ir girando un poquitín. Vamos a ir paneando y parece que hace el efecto este como si se ralentizara un poco la imagen. No sé si en pantalla o en el vídeo el resultado final se verá así. Veo bastante luminosa la pantalla y vamos a seguir caminando un poco. Tengo el móvil a un palmo de mí más o menos. No sé cómo se oirá, ya me comentáis. Vamos a parar un momento, a ver qué tal. De acuerdo, pues como siempre vamos a hacer prueba de autoenfoque. Bastante, bastante bien. No está nada mal. Vamos a probar caminando. Por lo que veo, veo bastante bien la imagen, bien estabilizada. Vamos a ver. Hoy hace un día muy soleado. Mucha iluminación. Vamos a girar un poco por aquí y vamos a pausar. De acuerdo, pues vamos a hacer la prueba de zoom y quiero que os fijéis en aquella antena que hay allá. Está bastante lejos y vamos a intentar acercarnos a lo máximo. Me da un zoom de 10x y vamos a ver si podemos mantener un poco. Ya veis cómo queda y vamos a descender. Existe aquí también como un tipo ruleta para ayudar a hacer mejor lo que es el pinzamiento. Y ya podéis ver. Bueno, también vamos a hacer pruebas de zoom en fotografía con este smartphone ya que tiene una cámara de 48 megapíxeles y la verdad es que puede dar mucho de sí. Veo muy buena representación de colores en lo que es la pantalla. La verdad que, pues algunos detallitos que he comentado en el desempaquetado, los colores son bastante bonitos, son bastante reales, no hay mucha saturación y está bastante bien. Bueno, vamos a probar con la cámara delantera. Prueba de cámara delantera con el Honor View 20. Tenemos la opción de pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a panear un poco. No veo nada con gafas polarizadas. Nada, absolutamente nada. Ojo, si se le quita ya una lámina protectora. Si se le quita es cuando dejamos de ver lo que es la pantalla con gafas polarizadas. Si no se la quitas, pues continúas viéndola. Pero eso sí, la experiencia con el táctil no es la misma. Vamos a panear un poco. Y bueno, pues si ya me decís, creo que tenemos zoom. O no lo sé, espera. No tenemos zoom y me imagino que tampoco tendremos autoenfoque. ¿Sí o no? Creo que tiene muy poco angular, la verdad, esta cámara. Bueno, nos permite también hacer vídeos en ultra panorámico como el Honor 8X. Formato 1080 x 2000 y algo era, si no me equivoco. Bueno, pues si os ha gustado un me gusta, no suscribís al canal y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. Prueba de grabación a 1080 x 30 por la noche. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Noto un poco de movimiento. Podemos activar flash. Podemos tomar fotografía y parar pausa, etc. Ya he comentado antes. Veo un poco de movimiento, pero no sé si se verá luego en lo que es la grabación. Vamos a hacer pausa. Activamos flash. Se nota bastante. Vamos a caminar un poco. Vamos a caminar por aquí. Y vamos a hacer un paneo. Voy a quitar el flash. Y vamos a hacer un pequeño paneo. A ver qué tal os parece. De acuerdo. Y vamos a pausar otra vez. De acuerdo, pues vamos a hacer prueba de autoenfoque. No tenemos el flash puesto. A ver, le cuesta ahora un poquito. Sí, ahora parece que sí. De acuerdo. Vamos a probar caminando. Le cuesta un poco más que cuando hay muy buena luz, pero de todas formas parece que bastante bien. No sé si la grabación pegará unos pequeños tirones. Eso al menos veo en pantalla. Y ahora vamos a proceder a la prueba de zoom. No vamos a enfocar donde antes porque realmente no se vería. Estamos de noche. Vamos a ver. Vamos aquí. Y damos a la barrita esta. Y enfocamos ahí a la autoescuela. Y volvemos. Bueno, pues como siempre, ahora vamos a ver con la otra cámara, la delantera, a ver qué tal. Y ya me contáis. Prueba de grabación con la cámara delantera. De noche. Parece que hay algo de movimiento por lo que estoy viendo. Vamos a caminar un poco. Tenemos la opción de pausa, parar y tomar foto. Y vamos a ver un poquito por aquí. Vamos a caminar. Veo bastante bien representada a la luz. Bastante bien representada. Y bueno, pues no sé. No hay estabilización, pero bueno, parece que no se mueve bastante si sujetas bastante bien el móvil. Y bueno, pues no sé. Creo que puede valer. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. No olvidéis que en la zona de comunidad tenéis ahí un post para preguntar todo aquello que queráis sobre este smartphone. ¡Saludos!